En nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, les damos la más cordial de la bienvenida al Seminario Ilegalidad, Violencia y Derechos Humanos, en su mesa número 3, que lleva por título, Retos y Desafíos para el Ejercicio Profesional y la Protección de Periodistas en Contextos de Violencia. Mi nombre es Hervando Pineda y voy a ser el moderador de la mesa. Tengo el gusto de presentar a nuestros panelistas, se encuentra con nosotros José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido José María. Sí, aplaudan, no hay problema. También se encuentra con nosotros Juan Sebastián Salamanca de Artículo 19 México y Centroamérica. Bienvenido. También se encuentra con nosotros la periodista Rocío Gallegos de La Verdad de Ciudad Juárez. Y también doy la cordial bienvenida al maestro Rubén Villalpando, corresponsal de La Jornada. Bien, sin más y por el tiempo que tenemos un poco acotado, pues iniciaríamos el panel con la presentación de cada uno de ellos. Vamos a hacer de 15 a 20 minutos más o menos. Cuando falten cinco minutos para el tiempo que les hemos asignado, yo les haré una seña y les pido que sí me hagan caso, porque luego los panelistas nunca hacen caso, para poder ir cerrando y dar tiempo después para alguna sesión de preguntas y respuestas, si las hubiera. Así que, en primer lugar, pues, cedemos la palabra al maestro Villalpando para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Yo quería estar sentadito, ¿verdad? Pero, pues, ni modo. No, no, está bien, está bien. Sí, está perfecto, ¿verdad? Muchas gracias por su asistencia, ¿verdad? Muchas gracias. 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 Si tú no le aceptas dinero al crimen organizado tienes que aceptar el arma que es peligro para ti te amenazan cada cártel cada lugar tiene su propia manera de hacer las cosas si ustedes van a Tijuana en Tijuana porque yo he platicado con corresponsales del periódico y de otros periódicos en aquella ciudad en Tijuana llegan y le mandan. Si es una mujer le mandan un hombre muy galán si es un hombre muy galán si es un muchacho de preferencias diferentes a una mujer también le mandan una pareja con el mensaje de que le van a dar dinero y la va a tener a ella o a él el tiempo que quiera si no acepta también es bala en Tamaulipas levantan a la gente al periodista sobre todo por parte de los Zetas. Levantaban al periodista lo amenazaban le decían que no iba a publicar más que lo que ellos quisieran y le daban dinero eso es parte de lo que sucede en la cobertura del crimen organizado. Cubrir la fuente policiaca es un peligro porque a veces no hay diferencia entre el crimen organizado y las corporaciones policiacas de hecho los grandes jefes de del narco han sido también policías o fueron policías. Quizás aquí tenemos el ejemplo la guerra que se desató de noviembre del 2007 hasta la fecha que ha costado 25 mil muertos en el estado y al menos unos 15 mil aquí en Ciudad Juárez. En esa época el jefe del narco fue el Diego, el blablazo, un comandante de la policía ministerial o de aquella época era la policía judicial. Entonces ustedes están viendo ahí el nexo que hay entre la policía y el crimen organizado. El peligro ya se los dije el peligro que hay es que tú no entiendas que no tengas de la conciencia que quieras ser un héroe o que quieras convertirte así en el paladín de la libertad de expresión. Los periodistas viejos o viejos periodistas como yo, que otros nos llaman de la vieja guardia, aprendimos a cuidarnos, a tener nuestros propios protocolos de seguridad y en esos protocolos de seguridad implica el no puedes publicar todo, aprendiste a no poder publicar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque va tu vida de por medio. Aquí hay dos ejemplos. En el estado de Chihuahua, por cierto, han matado 31 periodistas. Parece que no, ¿verdad? Porque ha trascendido mucho el del diario donde trabajó la compañera, el compañero, el Miroslava Bridge, que fue un caso hasta la fecha muy sensible, ¿verdad? Pero ha habido el primer periodista que mataron aquí en Juárez fue el señor José Ascensión Méndez, era conocido como Chonito Méndez, que tenía un periódico que se llamaba La Jeringa, un pasquín, ¿sí? Lo que llaman un pasquín, pero es un periódico, como ahora hay portales en lugar de periódicos, ¿verdad? La época que más mataron periodistas es del 2007 en adelante. El último de ellos hace… pues Miroslava fue yo creo la última, ¿verdad? Que yo recuerdo. Aparte de las muertes de estos periodistas, también está la situación de las amenazas, las amenazas del crimen organizado. Hay decenas de compañeros que han sido amenazados, ¿sí? En su cobertura por la policía, la municipal, la estatal, por narcos, por políticos, etc. Donde más se dan las amenazas es en las corporaciones policíacas al servicio de los narcotraficantes y en políticos que no quieren que se hable de ellos, ¿verdad? Y hay muchos políticos involucrados en el narco, ¿verdad? Porque en las campañas, chorrea el dinero del narco. Los narcos siempre van a querer tener bajo control a los políticos para poder nombrar al comandante policíaco y a los jefes policíacos. Las corporaciones policíacas son grupos de peligro, igual que son también los guardaespaldas de los políticos y de los jefes policíacos. Recientemente, en la ciudad de Chihuahua, los guardaespaldas del actual gobernador del estado amedrentaron, golpearon, violentaron la seguridad de dos compañeros periodistas porque no querían que los dejaran acercarse a Javier Corral. A Miroslava Brich y a nuestro compañero El Choco, Armando Rodríguez, fueron asesinados, todos conocen eso. Y hay similitudes en los casos. Por ejemplo, los matan fuera de su casa, fuera de su casa a la hora que iban a dejar a sus hijos a la escuela. A uno lo mató, al de Juárez lo mató supuestamente el cártel de Juárez y a mi compañera en Chihuahua la mata el cártel de Sinaloa o gente nueva, ¿verdad? Pero actúan de manera similar. ¿Esto qué significa? Esto significa, si lo quieres interpretar de manera simple, que esta gente tenía información dónde vivía, en su casa, a qué hora salía, todas las situaciones de la vida personal de ella, ¿verdad? En qué se trasladaba, cuál era el mejor momento de asesinarla, etcétera. Y esto significa que tienen información policíaca. La policía es la que te puede dar información, tiene las redes de investigación, pueden intervenir teléfonos, etcétera, ¿verdad? Existen expedientes también de reporteros incómodos. De aquí varios han de tener su expediente, ¿verdad? Dos que tres aquí porque no puedo… Los compañeros, ¿verdad? Los de allá no son reporteros, ¿verdad? Son así. Ahora, la visión que tenemos nosotros los reporteros en la calle, los que andamos en la calle, los que andamos con nuestra libretita trabajando y la pluma, es una visión muy diferente a la de la academia o a la del articulista o al del comentarista, ¿verdad? Nuestra visión es en la calle. Yo sé que yo no puedo andar en una colonia como el de Not You porque me van a golpear o me van a amedrentar o me van a… algo va a pasar, ¿verdad? Yo sé que no debo publicar porque a mí ya me lo han dicho, ¿verdad? Cuando me han amenazado que no se debe publicar. Ese tipo de situaciones ya son cinco minutos, ¿verdad? Desde el 2009, las asociaciones de periodistas formamos nuestros protocolos de protección, perdón, pero hasta la fecha no se han publicado. Nosotros hemos buscado la mayoría de protegernos. Antes nos decían que no podíamos pegarle a la iglesia, al presidente, a los presidentes, a los poderes, pues, ¿verdad? Al ejército y ahora lo que no podemos hacer es pegarle al narco, no podemos publicar nada de ellos, ¿verdad? Nosotros buscamos una solución para nosotros. El poder que existe en la calle, como lo vimos ayer en Culiacán y como existe en la realidad en Ciudad Juárez, que controlan calle por calle, en escuelas, centros de trabajo, etcétera, es que se nos dé seguridad. Y la única seguridad que nos pueden dar a los periodistas es de que cuando hay una agresión, cuando hay un homicidio, se detenga el responsable para poder así castigarlos y que la piensen cuando vayan a hacer, ¿verdad? El periodismo es un ejercicio vulnerable, porque además hay salarios bajos, no hay prestaciones así como en otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, la libertad de expresión está coartada, eso sí se los digo, ¿verdad? ¿Por qué? Por estos poderes fácticos políticos, policíacos y poderes del crimen organizado, que son muchas ramas. El crimen organizado nada más hablamos de que es el narcotraficante, pero ahí la trata de personas, la trata de indocumentados, hay 12 o 13 rubros del crimen organizado, la piratería, el contrabando, la falsificación de licores y cada uno de ellos tiene su propio poder y tienen armas y tienen todo. Con esto acabo porque ya me pusieron fin. Muchas gracias al maestro Villalpando y ahora cedemos la palabra a Alberto Juan Sebastián Salamanca. Bueno, buenos días a todas, a todos, ¿me escuchan bien? Gracias, mi nombre es, como bien me presentaban, Sebastián Salamanca. Yo trabajo en el capítulo de México y Centroamérica de Artículo 19. Artículo 19 es una organización internacional que promueve el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión en distintas partes del mundo. Tiene siete oficinas regionales y una de ellas es la de cada México y Centroamérica. Yo soy el encargado del área de protección y defensa a periodistas y en el día de hoy, agradeciendo desde luego la invitación a las personas que organizaron este panel, quisiera compartir algunas cifras que ha documentado Artículo 19 durante este año y quisiera presentar como algunas reflexiones respecto a esas cifras, pensando también en que puedan contrastarse con las opiniones desde luego mucho más precisas y aterrizadas al contexto que podrán dar algunas de las compañeras y compañeros de este panel. Antes de comenzar con ello, quisiera pues desde luego decir que para Artículo 19 es un verdadero honor, un verdadero orgullo poder compartir sus reflexiones en la Academia y poder participar de espacios como este de diálogo, de conocimiento y de saber desde zonas distintas a la Ciudad de México. Entonces, pues de verdad que estoy muy emocionado de poder estar acá. Durante el primer semestre del año 2019, Artículo 19 documentó 250 agresiones, de modo que de continuar esta tendencia tendríamos aproximadamente unas 500 agresiones al año, posiblemente un poco más, de acuerdo a lo que pude ver ayer en la tarde que revisé nuevamente nuestra base de datos. Esto señala que de acuerdo a las cifras de agresiones que documenta Artículo 19, la violencia contra la prensa se mantiene. ¿Y qué quiere decir que se mantiene? Muchas veces hay básicamente una tendencia desde el año 2012, que se declara la guerra contra el narco, hay una tendencia al alza desde el 2012, 2013, 2014, y desde ahí Artículo 19 documenta entre 510 a 600 agresiones al año aproximadamente. Digamos que ese es como el volumen de trabajo de documentación. Y eso no ha cambiado durante el nuevo gobierno, digamos que es una tendencia que este gobierno actual no ha logrado revertir. En ese sentido, y aquí es bueno, hablaba lo del año 2012, porque a veces tendemos a pensar en la violencia contra la prensa como un fenómeno masivo, generalizado, y que a lo largo del tiempo se ha mantenido. Entonces, digamos que si bien es cierto hay antecedentes, como bien lo señalaba Rubén, de agresiones de hace muchos décadas, años, etcétera, realmente la violencia contra la prensa en México como un fenómeno, digamos, México como el país donde más se asesinan periodistas en todo el hemisferio, es un fenómeno relativamente reciente y que está necesariamente asociado con el fenómeno de la guerra contra el narcotráfico. Y ahí quisiera como hacer algunas precisiones. Desde luego han habido algunos cambios. El primer cambio es que, de acuerdo a la documentación de artículo, el estado de Quintana Roo se consolida como el estado más violento de la violencia contra la prensa en México, el estado más letal, quiero decir. En el periodo de tan solo 15 meses, fueron asesinados tres periodistas, que fueron Rubén Pat, José Guadalupe Chat y Francisco Romero en Playa del Carmen, conocido como Ñacañaca. Quizás hayan visto algunas noticias de este último crimen que fue en mayo de este año. Y hago énfasis en el caso de Quintana Roo porque creo que tiene algunas similitudes o algunos paralelos con la situación que mencionaba Rubén. Lo primero es que estos tres homicidios tienen, de nuevo, de acuerdo a lo que hemos podido documentar, a lo que hemos podido revisar, inclusive una misión que realizó artículo 19, ahorita en julio a Quintana Roo fuimos a hablar con los colegas de allá. Básicamente, las y los periodistas de Quintana Roo están en una situación en donde se ven enfrentadas y enfrentados a la necesidad de tomar decisiones respecto de cómo relacionarse con el narco, porque el narcotráfico necesariamente los va a buscar. No es como de pronto los busca, de pronto no. Creo que todos y cada uno de los periodistas que cubren Crónica Roja en el Estado reciben comunicación y tienen algún nivel de interacción con el narcotráfico. Y eso es muy complicado porque tienes, por un lado, al narcotráfico como el actor de poder principal con quien tú interactúas como un periodista y, en segundo lugar, tienes una policía municipal en quien tampoco puedes de ninguna manera confiar. Y entre esos actores de poder, dos, tres, cuatro cárteles que se están disputando actualmente el poder en Quintana Roo, pues tú como periodista tienes que asumir una postura y es como, o definitivamente no voy a cubrir la fuente, o me dejo presionar por uno, me dejo presionar por otro, dejo de cubrir Crónica Roja, Nota Roja, cedo a las presiones, me están ofreciendo plata, ¿qué hago? Me están amenazando con que van a matar a mi familia, ¿qué hago? Denuncio, hago público mi caso, no lo hago público, voy y cubro esta narcomanta, hago la nota de la narcomanta que me están diciendo que lo hagas y se ven enfrentados, enfrentadas a una serie de preguntas en donde se cruza la seguridad personal, se cruza la ética, se cruza, digamos, que atraviesan el ejercicio del periodismo de arriba o abajo de una manera pues muy, muy intensa. Y eso está pasando actualmente en Quintana Roo y con toda certeza está sucediendo en otras partes del país. Lo otro es que, pasando a otro punto, dentro de estas 250 agresiones, tenemos una proporción en donde más o menos de cada cuatro agresiones, una es en contra de una mujer periodista, más bien, por cada cuatro agresiones, aproximadamente una es a una mujer y las otras tres son a hombres. Ahí es bueno mencionar que en el caso, por ejemplo, ustedes conocerán, en el caso de Lidia Cacho, una periodista muy conocida, que tiene el privilegio, desafortunadamente hay que decir que esto es un privilegio, en esta situación tan dura, de contar con un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la máxima instancia rectora de derechos humanos del Sistema Universal de Derechos Humanos, ordenando a México a investigar y sancionar a las personas que la torturaron sexualmente y que la secuestraron como consecuencia de su ejercicio del periodismo. Y, no obstante, a pesar de ello, hace quizás un mes o mes y medio, desconocidos entran a su casa, sustraen material periodístico, aproximadamente siete discos duros, unas diez USB, cámaras fotográficas, cámaras de video, para hacerlo tumban, dañan las cámaras de seguridad de su casa, asaltan la reja, asesinan a uno de sus animales de compañía y se retiran en la más absoluta impunidad. Contaron con la suerte que Lidia no se encontraba en ese momento en su casa. Y la pregunta es si esto le pasa a Lidia, que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que tiene, digamos, un nivel de contactos, de recursos, de apoyo de sociedad civil, etcétera, pues, ¿qué podemos esperar de otras periodistas a lo largo y ancho del país que no cuentan con los mismos recursos? Pasando a otro punto, tenemos entonces diez periodistas asesinados desde el primero de enero hasta ahora y once periodistas asesinados desde que asumió Andrés Manuel López Obrador. De continuarse esta tendencia, este podría ser, en términos de cifras, el año más letal para el ejercicio del periodismo en la historia reciente de México, en términos del número de periodistas asesinados, de modo, pues, que la situación no es nada alentadora. Tenemos, de estas 250 agresiones que ha documentado el artículo 19 este año, tenemos que 94 tienen lugar en escenarios digitales, son 94 son en línea, esto es casi, esto es un poco más del 37%, entonces, tenemos que hay un, y esto ha venido creciendo a lo largo de de los años desde que artículo documenta agresiones, y tenemos con que ahora casi el 40% de las agresiones suceden en línea, y esto es, esto es como bien, bien importante tenerlo en cuenta a la hora de tener como el mapeo de qué tipo de agresiones están sucediendo contra la prensa. Tenemos, hemos documentado 23 remociones de contenido, es decir, 23 situaciones en donde medios de comunicación han tenido que eliminar información vía, información que está publicada, alojada en sus páginas web, y esto, digamos, esto como un nuevo fenómeno nuevo, entre comillas, pero, pero sí un fenómeno que se está consolidando de periodistas que se ven obligados a eliminar páginas web en las que se puede estar señalando políticos, funcionarios o miembros del crimen organizado, y estas personas para limpiar su imagen, pues acuden a presionar vía, vía legalmente o vía amenazas de muerte a la prensa que pues, a veces le resulta más fácil, hay que decirlo, pues eliminar el contenido web de que, que enfrentaron. Un poco los riesgos de esa publicación. Y, en paralelo, tenemos algo que se está también fortaleciendo y cuyas cifras vienen creciendo, que son lo que, pues, se denomina en el mundo del periodismo, lo llaman muy frecuentemente campañas de desprestigio, ¿no? Y es como que, como consecuencia de publicaciones periodísticas, críticas a autoridades públicas, estas autoridades públicas responden deslegitimando a la prensa, ¿no? Muchas veces mofándose de ella. Hay un caso muy duro que tuvo lugar en Tamaulipas y es que una periodista criticó a un funcionario público que tiene, pues, duros cuestionamientos de vínculos con el crimen organizado, lo estaba cuestionando por temas de corrupción y personas adscritas o afiliadas a la entidad pública donde trabaja en este funcionario comienzan a difundir vía WhatsApp distintos memes, digamos, no son exactamente memes, pero son imágenes como para compartir en WhatsApp, son imágenes de contenido pudiéramos llamar pornográfico en donde a una mujer le cambian su rostro y ponen el rostro de la periodista seguido de una imagen pues bastante ofensiva, ¿no? Y digamos que la potencialidad de ese tipo de imágenes para ser virales a través de redes sepultan el trabajo periodístico de esta mujer y de algún modo termina pesando más como la campaña de desprestigio y que la misma pregunta válida que estaba haciendo la periodista al funcionario en cuestión. De modo que las campañas de desprestigio se consolidan como algo como ejercicios de propaganda negra pura y dura ahora en el entorno digital se consolidan como un riesgo cada vez más frecuente al que tenemos que enfrentarlo, ¿no? Y ya entiendo que me quedan pocos minutos, un par de minutos quizás, quisiera nada más decir, cerrar mi intervención con qué está haciendo el Estado y aquí, aquí, digamos, creo que lo más grave no es que pase lo que pase, sino lo más grave es que de parte del Estado mexicano no hay un plan para enfrentar esta violencia, no hay realmente una política, no hay una estrategia de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a esta crisis, ¿no? El gobierno federal cuenta con un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, pero es un mecanismo que es débil institucionalmente, débil económicamente, débil políticamente, y es un mecanismo en el que francamente, digamos, acá en la franqueza de esta conversación, yo, desde artículo, cada vez nos sentimos más escépticos a la hora de canalizar casos de periodistas amenazados o agredidos ante el mecanismo, porque cada vez tenemos menos confianza en que este mecanismo los va a proteger. Entonces, tenemos un mecanismo de protección a periodistas que está atravesando prácticamente su peor momento histórico, tenemos unos mecanismos de procuración de justicia que son paupérrimos y que no van acordes con el hecho de ser México un país que ha firmado o ratificado la Carta Democrática de la OEA, que es un país que se precia de tener una democracia, unas instituciones sólidas y realmente tenemos una rama judicial que está muy lejos de hacer su trabajo y una fiscalía, unas entidades encargadas de investigar estos delitos que mantienen unas cifras de impunidad que están por encima del 99%, de modo que de cada 100 crímenes cometidos contra periodistas sabemos por vía solicitud de información a las autoridades que solamente hay algún grado en que se mueve la justicia en uno de cada 100 casos y de manera muy parcial. No hay un solo caso de periodistas en México, de un crimen contra un periodista en México en donde haya sido identificada y sancionada toda la cadena criminal. Tenemos tan solo unos pocos casos donde ha habido condenas a autores materiales. Es todo. Ni hablar de condenas a autores intelectuales. Y por último y con esto cierro, tenemos una situación preocupante que es un discurso oficial que va desde los distintos órdenes del Ejecutivo de deslegitimar a la prensa como una herramienta política. Y creo que sobre esto me voy a tomar 30 segundos extra si me lo permiten. Quiero hacer énfasis porque es muy peligroso que desde la jefatura del Estado, desde la persona que tiene el máximo cargo a nivel del Estado, se esté deslegitimando a la prensa y se esté caracterizando a la prensa con una cantidad de adjetivos que de algún modo ubican en un país como México en una situación mucho más vulnerable a la prensa de sufrir agresiones. De modo que no es el jefe de Estado de Suiza diciendo que no le gustan los medios. Es que el país en todo el continente en donde más se asesinan periodistas tenemos a la persona que debería estar a cargo de protegerlos los está deslegitimando. Entonces tenemos una situación en donde tenemos yo como periodista tengo que la persona que debería protegerme me está diciendo que soy fifí, me está diciendo que soy conservador, me está diciendo que soy un aliado del poder, me está diciendo que soy un corrupto y eso a lo mejor es preocupante a nivel ejecutivo, perdón, a nivel federal, a nivel de Ciudad de México, pero en otras regiones, en otros territorios del país eso se está replicando. Entonces tenemos presidentes municipales de algún modo reproduciendo ese discurso, tenemos diputados a nivel estatal reproduciendo ese discurso y en contextos mucho más difíciles en donde es mucho más factible que esos discursos oficiales estigmatizantes se traduzcan en instigaciones, en autorizaciones o en todo caso en comentarios que pueden ser entendidos por el público como una autorización para cometer ataques ya físicos en contra de estas personas o medios de comunicación que son señalados de manera generalizada por sus líneas editoriales de modo que eso es como la lectura que vemos de la situación actual en términos de cifras de agresiones no quise profundizar un poco en la información que tenemos respecto del estado porque creo que mejor que ustedes para hablar de ello pero pues quedo muy atento para continuar la conversación luego en el diálogo que espero podamos abrir más adelante mil gracias Muchísimas gracias a Juan Sebastián Salamanca y ahora toca el turno a la periodista Rocío Gallegos de la Verdad de Ciudad Juárez y de la Red de Periodistas de Ciudad Juárez Buen día primero agradezco que estén aquí para escuchar sobre los desafíos y los retos que pues que tienen los periodistas en México los que tienen los periodistas en Ciudad Juárez y los que tenemos en el estado de Chihuahua espero que les merezca la pena lo que están escuchando a mí me entusiasma ver a tanta gente joven y hablarles de nuestra profesión creo que es bien importante sobre todo porque los de su generación tienen otra forma de acercarse al periodismo y otra forma es decir tienen acceso a diferentes a diferentes plataformas y ese es un buen reto para nosotros como periodistas a la hora de informar quiero decirles que Chihuahua al igual que otras regiones como ya lo compartía nuestro compañero de artículo 19 es uno es uno de los estados más peligrosos para ejercer nuestra profesión para informar la red de periodistas de Ciudad Juárez a la que pertenezco tiene documentada del 2000 a la fecha bueno prácticamente al 2017 pero no ha habido más asesinatos tenemos documentados 22 colegas asesinados la mayoría de ellos está impune solamente hay una persona sentenciada por el caso del compañero Armando Rodríguez Carrión él fue asesinado en el 2018 y como bien dijeron pues solamente están sentenciada una persona que intervino en un proceso no se se siguió más allá la investigación y realmente la investigación y el proceso de cómo se dio y que hasta dónde llega y tiene el alcance de los autores intelectuales está en la total opacidad el desafío que tenemos nosotros es el desafío que tiene la sociedad de saber lo que ocurre y nosotros tenemos que informarlo ahorita nuestro compañero Villalpando hablaba de los riesgos que asume alguien que tiene una cobertura policíaca pero realmente el periodista en general enfrenta desafíos mucho mayores y yo creo que los hemos vivido en los últimos en la última década o más de última década esa violencia que enfrentaba el reportero policíaco se extendió y se extendió precisamente por el cotubernio que hay entre políticos y entre los poderes con el otro poder que es el narco la narcopolítica ha tenido en riesgo muy fuerte a los periodistas en México también los controles que se establecen desde los gobiernos ha tenido consecuencias muy fuertes ha habido zonas de silencio en muchas regiones del país en muchas regiones del estado y aquí en Ciudad Juárez hay zonas de silencio en los medios precisamente por esos controles de los poderes del narco del gobierno de los narcopolíticos pero también ha habido muchos periodistas valientes que han salido a decir lo que está ocurriendo y yo creo que por esos periodistas valientes en zonas como Juárez como Chihuahua que si bien saben las consecuencias de publicar o no publicar lo han hecho por eso tenemos periodistas exiliados del estado que no pueden vivir en su tierra porque nadie les puede garantizar que puedan hacer el periodismo sin que les cueste la vida por eso tenemos periodistas que han sido asesinados porque alzaron la voz y porque fueron más allá de poder someterse a los poderes por eso tenemos a periodistas viviendo en condiciones de precariedad por decir lo que se tiene que decir por eso es importante que la sociedad sepa la importancia del periodismo por eso es importante que ustedes lo conozcan nosotros sabemos lo que ocurre en la calle y lo que no ocurre por el periodismo por cuestionar al poder esa realmente es la función del periodismo desgraciadamente en México hemos tenido situaciones donde el periodista ha perdido ese contacto con la sociedad y ha hecho contubernio con el poder y eso nos ha costado mucho creo que desde el periodismo se pueden lograr grandes cambios y se han visto y se ha logrado porque ha habido periodistas valientes que han decidido no hacer lo que les dicen que no hagan y porque han decidido marcar su distancia con el poder y el poder no necesariamente viene del gobierno está el poder económico está el poder político está el poder del narco ha habido cientos de periodistas que han sido agredidos una y otra vez y también ha habido medios que han dejado de contar lo que nos ocurre pero ha habido periodistas que han decidido renunciar a su nombre volverse anónimos para seguir informando a otros que han hecho eso y han sido muchos los han callado los han matado si bien este acallamiento se ha extendido por diferentes regiones ha habido gente que ha logrado transversar estas fronteras del miedo para poder hacerse escuchar y hacer que la sociedad se escuche es la voz del ciudadano el que tiene que tener ese espacio creo y ahorita lo dije que uno de los grandes problemas que tenemos es eso el contubernio que tenemos con el poder pero hay otros desafíos el desafío que tenemos es la violencia como cubrir una situación de riesgo tenemos el desafío de enfrentar las agresiones tenemos el desafío del descrenso crédito a mí desde el estado desde instancias del gobierno del estado empezaron una campaña por publicar un video donde había gente que acusaba al gobernador Javier Corrá de estar coludido con gente que opera el narcotráfico en el estado de Chihuahua y se me dijo que era una desestabilizadora social solamente estoy informando la gente tiene derecho a saber es una persona que está tomando decisiones en el gobierno también enfrentamos como periodistas ahora es la modalidad una violencia jurídica como ya vieron que hay una alerta como ya vieron que se enciende ciertas condiciones cuando se agrede a un reportero cuando se asesina pues nos vamos por la vía jurídica y con esa manera buscan acallar al trabajo del periodista o sea enfrentar denuncias donde no no buscan desacreditar el trabajo o lo que se informa buscan callarte buscan que te vayas buscan encerrarte y esas son las condiciones que vivimos afortunadamente hay gente valiente que está haciendo el trabajo compañeros que están aquí compañeros que están en la calle ahorita informando lo que ocurre y que lo tienen que hacer porque incluso la misma sociedad lo demanda la misma sociedad exige y otro de los retos que tenemos como periodistas es la autorregulación que tenemos someternos a una serie de códigos de ética y examinarnos y ver cómo estoy trabajando qué cuenta le rindes a la sociedad qué informas yo creo que eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta y ustedes como ciudadanos tienen que hacerlo saber también al periodista esta es una situación que enfrentamos en México es una situación que enfrentamos en Chihuahua y en Ciudad Juárez yo creo que ustedes como ciudadanos deben de empezar a exigir a la prensa información ética congruencia nosotros como prensa estamos obligados a responder a esa demanda y les agradezco mucho que me escuchen que me hayan escuchado y ahorita estaré respondiendo si hay alguna pregunta gracias muchas gracias a la maestra Rocío Gallegos de la verdad de Ciudad Juárez y como también lo advirtió efectivamente pues damos la bienvenida y nos da mucho gusto que nos visiten los alumnos del colegio Álvaro Obregón que se interesan por este tipo de temas y ahora cedo la palabra a José María Ramos del colegio de la frontera norte para su intervención bueno agradecerles la invitación a la Universidad de Ciudad Juárez al colegio de México y sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos bien rápidamente voy a presentar un par de reflexiones sobre dos temas que me parece centrales uno tiene que ver rápidamente sobre sobre este contexto que me parece la primera reflexión que me parece central y la segunda es una reflexión de cómo nuestras ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez estamos construyendo una agenda orientados a fortalecer los temas de derechos humanos pero sobre todo derechos de la ciudad sin duda el tema el tema central es qué condiciones estamos generando desde el punto de vista de la construcción de lo que se llama un Estado de Derecho sobre todo a nivel federal a nivel estatal y municipal para fortalecer en este caso la protección y particularmente las condiciones en este caso para desarrollar en mejores condiciones el trabajo de nuestros periodistas si se parte la premisa de que cerca del 50 o un 60% de las agresiones contra los periodistas son por actores municipales y estatales la reflexión va en ese sentido quién está protegiendo en esos contextos a los periodistas y particularmente cuál es el papel de las instancias en este caso de procuración pero particularmente en este caso de las agencias responsables de los temas de derechos humanos si este tipo de situaciones han estado agudiciando los últimos años y si la tendencia como se ha comentado aquí va a seguir siendo en un contexto de alternancia democrática en donde se están planteando o se pretenden plantear nuevos valores de cultura de la paz mayor tolerancia mayor ejercicio periodista etcétera etcétera que valores que en la práctica no necesariamente se llevan a la realidad por lo tanto yo creo que el gran desafío es precisamente cómo estamos construyendo esa visión en este caso de ese estado de derecho bien el otro tema que me parece central es cuál es el contexto que está caracterizando en este caso nuestras ciudades fronterizas sobre todo en el caso de Tijuana y Ciudad Juárez rápidamente un contexto de Tijuana ahorita Tijuana se puede considerar que es las ciudades más violentas del país y quizás a nivel internacional porque a la fecha tenemos cerca de 1780 homicidios dolosos en lo que va de este año en lo que serían los últimos tres años serían cerca de 5.800 homicidios dolosos y que la mayor parte de estas personas que han sido asesinados son lamentablemente jóvenes entre 18 a 30 años y eso nos lleva a una serie de reflexiones cuáles son las capacidades que en ese caso tiene el estado mexicano y sobre todo los actores locales estatales para reducir esa criminalidad cómo vamos a fortalecer lo que he insistido con anterioridad ese estado de derecho con características muy particulares que tienen que ver precisamente con generar mejores condiciones educativas de empleo social cuestiones culturales para reducir los incentivos para que los jóvenes y adolescentes se vinculen a otro tipo de tareas la propuesta gubernamental en el pasado fue hasta cierto punto voy a generar una serie de alternativas reactivas policiales para reducir en ese caso la criminalidad y de alguna manera fortalecer en este caso las políticas preventivas en el caso de la presente administración el planteamiento es un planteamiento interesante es un planteamiento que tiene que ver con atender en ese caso las causas estructurales que están generando ese tipo de situaciones sin embargo bueno pues eso genera una serie de reflexiones al respecto la primera de ellas insisto en el tema de los incentivos es decir cuáles son los incentivos que tienen nuestros jóvenes y adolescentes para no vincularse con una o con varias de las fases que implica en este caso la vinculación con tareas de tráfico de narcomanudeo de lavado de dinero etcétera etcétera si el estado mexicano y el resto de las corporaciones no generan incentivos viables para que los jóvenes y adolescentes no se vinculen con alguna de esas fases creo que los retos y desafíos para tratar de reducir la criminalidad pero sobre todo la insencia electiva no necesariamente van a formar parte de esa reducción pero sobre todo no necesariamente le van a dar en este caso dimensión a fortalecer en este tejido social una comparación una primera comparación del caso de Tijuana ha sido a Juárez desde el punto de vista de cómo estamos construyendo en este caso este tipo de políticas sociales esas políticas de transversalidad pero sobre todo orientadas a derechos humanos están de alguna manera reflejados en ese cuadro es decir desde mi punto de vista en el caso de Tijuana en los últimos años no hemos logrado consolidar una política social en la cual estén integrados la mayor parte de los componentes que tienen que ver con temas de fortalecer los programas de prevención de fortalecer los programas culturales de fortalecer los espacios educativos etcétera etcétera y hay un indicador que creo que creo que aparece en otros los cuadros pero que es el indicador de este déficit que tenemos en el caso de Tijuana y que no necesariamente será presente en el caso de Ciudad Juárez que en el caso de Tijuana tenemos a la fecha estudiando la carrera de trabajo social cerca de 40 a 50 jóvenes y en el caso de Ciudad Juárez y aquí tendríamos la información estaríamos hablando de cerca entre 700 a 800 estudiantes trabajando en la carrera de trabajo social y además cuenta con una maestría reconocida en los programas del PNPC ese indicador me parece fundamental porque tiene que ver en cómo en dos ciudades fronterizas que tienen una problemática a cierto punto similar pero en el caso de Tijuana es mucho más compleja las acciones de apropiación social desde el punto de vista de lo que están ofreciendo las instituciones universitarias son totalmente distintas y ahí la pregunta es cómo desde el ámbito universitario las diferencias de una política educativa universitaria para incidir en este caso en la apropiación social sin duda alguna es relevante y de ese punto de vista es qué incentivos estamos generando desde la parte federal para atender en este caso estas diferencias que nos parecen centrales en ese cuadro se refleja un poco la situación caótica que vivió hace 10 años Tijuana y que ahora también lo sigue viviendo se presenta en el lado izquierdo una serie de variables que me parecen relevantes acentuar que tienen que ver un poco con lo que he estado comentando cuál es la política social cuál ha sido la política de prevención cómo nuestros gobiernos y entidades se están vinculando con una agenda de derechos a nivel internacional que implican por ejemplo atender el tejido social fortalecer las capacidades educativas entre otros y sobre todo la relación con los cuerpos militares y sobre todo con la parte militar la conclusión de ese cuadro es que las situaciones que está viviendo Tijuana en la actualidad son totalmente distintas hace 10 años que esas variables sobre todo el papel de la acción militar no necesariamente ha sido tan eficaz como lo fue en su momento hace 10 años y estamos habiendo estamos reflexionando acerca de un repliegue que tiene que ver con decisiones hasta cierto punto por parte del estado para tratar en este caso de reducir las situaciones en la materia cuál es el escenario que yo estaría vislumbrando y ahí en ese cuadro se presentan en este caso las diferencias de incidencia delictivo por homicidios dolosos por 100 mil habitantes y ahí se puede apreciar lo que yo llamo diferencias desde las políticas públicas desde el ámbito municipal y estatal federal en dos contextos que repito tienen la misma problemática por ser frontera por ser trasigido de drogas por estar asentadas en donde están dos grupos delictivos o más disputándose plazas pero que las respuestas de política pública son hasta cierto punto diferenciadas entonces creo que el reto o el desafío en el corto y mediano plazo es cómo estamos incidiendo en la reducción de esas causas que nos está planteando en este caso el gobierno federal para atender en este caso los temas sin duda alguna que tienen que ver con narcotráfico con criminalidad con violencia etcétera etcétera y las diferencias son obvias otro indicador que tenemos que me parece muy importante y que yo lo he destacado lo he destacado aquí también lo he destacado en otros contextos es el papel que ha tenido el sector empresarial en ambos contextos que ha sucedido en el caso de Ciudad Juárez que tenemos el liderazgo de FICOCEP es un empresariado que sin duda ha sido muy responsable ha estado generando una serie de políticas preventivas de fondeo de recursos a distintos horribles de la sociedad civil que las ha permitido generar alternativas de políticas preventivas transversales etcétera etcétera tienen incluso todo este apoyo que han dado los policías todo este apoyo que han dado en el caso de algunas organizaciones vinculadas con los temas de justicia pero que en el caso de Tijuana no existe y ahí la pregunta es por qué en el caso de Tijuana no existe si en el caso de Tijuana que tendríamos esta problemática que a la fecha tenemos cerca de 1800 homicidios dolosos la pregunta es sin duda alguna pregunta que me parece importante y que tiene que ver con cómo estamos fortaleciendo el tejido social pero sobre todo el tejido empresarial para vincularse con este caso con los temas centrales si hace 10 años en el caso de Tijuana secuestraban y extorsionaban a médicos y los médicos se movilizaron y exigieron una mayor acción por parte del estado y de alguna manera se pudo reducir esto esta situación en la fecha no es tal en otras palabras parecería que existiera una correlación entre que se asesinan se mueren extorsionan a médicos profesionistas o en este caso abogados y de esa manera me movilizo si no existe esa movilización si no existen esas acciones de asesinato o esas acciones de atropello no existe esa movilización y por lo tanto el estado no genera acciones lo que estamos viendo en el caso de Tijuana es desde mi punto de vista ese que desafortunadamente cerca del 60% de los homicidios dolosos son de jóvenes que en la mayor parte de los casos no son de Tijuana vienen de fuera y que además no los están reclamando son situaciones que sin duda alguna son preocupantes ¿cuáles serían algunos retos de lo que yo visualizaría como parte de lo que tendrían que ser en este caso las agendas para tratar de reducir este tipo de problemas la primera de ellas es que sin duda alguna el tema de reducir las causas estructurales es un tema fundamental pero si no existe una visión de lo que representa atender desde el punto de vista social cultural económico de fortalecer empoderamientos en este caso de las personas vulnerables sobre todo mujeres niños y niñas creo que ahí las acciones pueden ser limitadas en segundo lugar si no existe el debido presupuesto asignado para atender las enormes necesidades que implica plantear una agenda social distinta para atender esas causas estructurales de esos problemas las acciones pueden ser limitadas y el tercer elemento que me parece también central es que si no existe además de esas acciones sociales lo que se hagan llamar una acción integral implica que como fortalezco el papel de las procuradurías estatales y federales para hacer las investigaciones correspondientes sobre ese tipo de temas desde esa perspectiva creo que los resultados pueden estar limitados y finalmente está el otro fenómeno que me parece central si dejamos de lado toda una agenda de lo que ha representado en los últimos 40 años las agendas internacionales para el desarrollo le hace agendas 21 le hace objetivo de desarrollo del milenio y actualmente los objetivos de desarrollo sustentables y como este tipo de agendas que tienen un gran componente social no los integramos como parte de las agendas públicas de los tres niveles de gobierno los resultados pueden estar a la vista de esa perspectiva insistimos en la relevancia que tiene que ver con el hecho de cómo se fortalece ese estado de derecho cómo ese estado de derecho es un tema transversal pero sobre todo que implica que la aplicación de la ley para todos y todas y sobre todo para los grupos en este caso criminales que están generando una serie de situaciones sin duda alguna existe toda una agenda de pendientes que se supone que un gobierno de alternancia democrática que plantea nuevos valores desde la perspectiva de fortalecer los elementos sociales de plantear diferentes alternativas de lo que ha sido en el pasado y sobre todo que se plantea un modelo vinculado a fortalecer la cultura de la paz con todo lo que ello implica sin duda alguna existe en toda una serie de temas pendientes y una serie de temas que sin duda alguna son relevantes para atender los factores originantes de este tipo de situaciones muchas gracias 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 al doctor José María Ramos por su exposición y ahora corresponde el turno al maestro Ángel Otero Calderón del programa hilo directo de Radio Net voy a intentar hacer conexiones de algunos puntos sueltos y a partir de lo que han dicho los compañeros por principio de cuentas rápido unos datos a partir del 2000 en México se han asesinado según las fuentes que usted consulte 231 periodistas o 211 la mayoría de los casos atribuidos a venganzas por el desempeño de su trabajo la gran mayoría de los asesinatos se han perpetrado en lo que se da en llamar desde la capital del país la provincia es decir en los estados la mayoría de los asesinatos se han cometido en contra de periodistas que elaboran en medios pequeños locales con poco poder el menor número de los muertos estaban trabajando en la así llamada prensa nacional que en realidad es la prensa que circula solo en la capital del país y mandan ejemplares por todas las librerías de Carlos Seldin la inmensa mayoría de los asesinatos se perpetran contra hombres y según la base de datos del artículo 19 solo 10 mujeres han sido asesinadas en este periodo ¿cómo hemos llegado a esto? estaba viendo las estadísticas de los informes recientes los más extensos que se han realizado por la UNAM en su momento que luego lo difundió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo patrocinó las estadísticas de artículo 16 y los artículos de especialistas en la materia que resultan demoledores respecto a este rostro que es el más descarnado brutal de la violencia contra los periodistas el asesinato de periodistas desde luego los agravios son numerosísimos y en el capítulo agravio pues las amenazas las campañas de desprestigio con la irrupción de las redes sociales y el internet pues es mucho más fácil controlar este tipo de estrategias para inmovilizar a los periodistas y como bien dijo Rubén yo en este momento vengo de una generación más vieja ¿no? de periodismo en realidad me entero de lo que están haciendo los reporteros ahora y los reporteros investigadores pero cuando yo empecé el camino profesional cursaba mandando los nuevos periodistas a la página policial y entonces ahí fue donde estuve unos tres años probablemente y ya hace 37 años curiosamente empecé como reportero en los días en que Miguel de la Madrid asumía el poder en el país y debo decir que me tocó pues el tránsito entre lo que se dio en llamar en aquel momento la la tecnocracia el desplazamiento de los políticos viejos políticos del viejo régimen por los tecnócratas educados preparados en universidades extranjeras señaladamente en Estados Unidos entonces eso me permite poder ver algunos patrones o un gran patrón y algunos puntos de conexión a ver si no me pierdo en el camino con Luis Echeverría Álvarez se documentaron seis asesinatos de periodistas con López Portillo se duplica a 12 pero en el sexenio de Miguel de la Madrid la cifra de homicidios sube a 33 creo ahí empieza el la explosión de la eliminación física de periodistas en México con Carlos Salinas de Gortari llega a 46 asesinatos documentados luego Cedillo lo logra bajar 27 por ahí 28 puedo equivocarme en el número preciso con Fox empieza a subir otra vez volvemos a nivel de Miguel de la Madrid 31 32 luego con Felipe Calderón se da el gran despliegue de asesinatos de periodistas en el contexto de la absurda guerra contra el crimen organizado que lanzó el señor buscando legitimarse en el ejercicio del poder cuando sabemos que hubo un fraude descarado para evitar que López Obrador fuera presidente en 2006 con Peña Nieto se documentan 48 bueno 48 con Calderón 47 con Peña Nieto y en lo que va de la administración de López Obrador mencionaba la cifra de 11 otras fuentes dicen que hasta 20 desde luego tiene que ver si estás considerando los asesinatos de periodistas por el desempeño de su tarea o por cuestiones de otra índole pero los patrones son muy interesantes porque esta irrupción en el asesinato de los periodistas se inscribe en un contexto de desplazamiento donde el viejo régimen periodista de partido de estado en el que habrá que decir y no es un elogio sino una mera descripción los mecanismos de presión sobre los periodistas y sobre los dueños de los periódicos eran muy distintos es decir podían inmovilizarte sacarte de tu trabajo volverte loco acerca de dejar a la carrera sin tocarte un solo cabello excepcionalmente cuando no había más asesinaban algún periodista como el caso de Manuel Buendía cuando se da la irrupción de los gobiernos tecnocráticos ahora les llamaremos neoliberales empieza a ascender la violencia contra los periodistas curiosamente y corresponde a un periodo también en el que se destapan las cloacas del periodismo controlado sometido porque bueno digamos hasta el 1 de enero del 94 el único medio nacional que documentaba y publicaba abiertamente todo era la revista proceso a nivel regional había otros medios que estaban haciendo periodismo eso no se conoce mucho ni se valora en la capital del país en Yucatán el diario Yucatán por ejemplo por citar algo o en Juárez el diario de Juárez encabezado por nuevos periodistas con una visión diferente entonces lo que se va instalando es esta convicción aparejada a una nueva visión de un modelo de explotación social económica y política y es en este contexto conforme se va instalando y están empezando a ocupar todo el país estas mentes educadas en el extranjero para entregar los bienes de la nación a los grandes capitales nacionales y extranjeros es donde se va dando precisamente la irrupción de una lucha de periodistas intentando liberarse de un lado de los viejos yugos del control político y de las amenazas y restricciones incluso dando batallas dentro de los propios medios y muchos periodistas que fueron expulsados de sus medios como en el caso de Juárez se salen y crean sus propias alternativas aquí en Juárez fue el semanario ahora pero esto se da en toda la provincia en Tijuana pues estaba el semanario Z Z Tijuana y así va surgiendo pero ¿qué es lo que pasa? es evidente que esta visión que tomó por asalto el poder a expensas de Miguel de la Madrid y luego con el primer fraude electoral del pasado reciente evidentemente porque hubo otros a principios del siglo pasado en la presidencia le roban la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas para imponer a Carlos Salinas de Gortari que era parte de este grupo de tecnócratas que se apoderaron que se apoderaron del país y cuya visión y proyecto y ambición hemos estado viendo apoderarse de todo en el país es la misma cosa es decir de Salinas Zedillo Fox Calderón y hasta Peña Nieto es el mismo sistema económico de explotación social y que se se caracteriza por la concentración de la riqueza en un puñado de manos y la fabricación deliberada de millones y millones de pobres en el país pero pero no sólo hubo un cambio o una transformación radical en lo que tiene que ver en la materia política y social también hubo un cambio aparejado precisamente a este modelo en las relaciones entre crimen organizado y poder político cuando hablaba del viejo régimen había digamos una serie de acuerdos que no se discutían públicamente pero que se sabían que estaban vigentes había una federación de cárteles de las drogas que se sentaban en una mesa de ejecutivos negociaban ahí sus diferencias se repartían las rutas y los ramos distintos de la droga en los que habría de operar cada uno pero en aquel tiempo el dueño o el que otorgaba las franquicias o las convalidaba era el Estado mexicano es decir hasta antes de que los neoliberales se apoderaron del país el Estado era el rector del crimen organizado y visto desde la perspectiva de que la droga todo lo que quisieran pasar a Estados Unidos aquí no se podía operar abiertamente y si lo vemos es muy claro puede ver revisar las estadísticas como a partir de que los neoliberales toman el poder empiezan a extenderse las redes de consumo masivo de drogas en el país empezando por las fronteras y precisamente para poder instalar este sistema de explotación neoliberal lo que se hace es claudicar en el control que tenía el Estado sobre las operaciones de crimen organizado que se mantenían dentro de niveles aceptables con índices de violencia digamos tolerables para un país como este y entonces lo que ocurre es que se fortalece a ciertos grupos de crimen organizado y no solo eso se les dota de armas y de arsenales en contubernio desde luego porque estos señores no trabajaban solos me refiero a los políticos con la gran industria de crimen organizado en los Estados Unidos ustedes podrán recordar la operación rápido y furioso que dotó de más de dos mil armas de alto poder a los cárteles de la droga la mayoría de ellas al cártel de Sinaloa ayer sacaron las ametralladoras calibre 50 milímetros con las cuales igualaron la capacidad de poder y de fuego del ejército mexicano esas armas se metieron en la operación rápido y furioso pero no fue la única operación esa es la operación en que se armó un escándalo en Estados Unidos y llegó al congreso antes hubo otras dos operaciones de dotación de armas y equipos sofisticados a organizaciones criminales mexicanas durante el sexenio de George Bush y durante el sexenio de Barack Obama y eso está documentado y usted lo puede rastrear fueron por lo menos tres operaciones con las que se introdujeron montones de armas de alto poder a México y se le dieron a las organizaciones criminales claro el pretexto era que vamos a dejarles que pasen para hacer un rastreo y ver cómo está en las redes evidentemente los estaban de armas porque lo que se trataba era de y lo puede ver usted perfectamente desde desde Carlos Salinas a la fecha la privatización de todos los bienes nacionales y nuestros recursos naturales y en este proceso los cárteles de la droga empezaron a tener poder sobre determinadas regiones por encima del Estado mexicano y ya el Estado ya no era el regulador de las operaciones de crimen organizado sino organismos regionales Felipe Calderón que desata su guerra contra el crimen organizado para legitimarse en el poder también estaba buscando colateralmente concentrar las operaciones del crimen organizado en un solo cártel el de Chapo Guzmán y entonces los aparatos del Estado el Ejército la Marina las Fuerzas Federales estaban al servicio de estas poderosas fuerzas para eliminar a los contrarios y entonces empiezan a detener a capos enemigos a descabezar y surge montones de grupos pequeños de vendedores de cartelitos pues de drogas entonces se rompen dejan de tener vigencia los viejos códigos entre los viejos códigos del antiguo régimen en el narcotráfico estaba prohibido matar a un periodista había muchos mecanismos para controlarlos y silenciarlos sin tocarles un pelo solo en un caso extremo se mataba periodistas por eso vemos que con Echeverría y los esportillos los crímenes son muy pocos y entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que en todo este enmarañado proceso y viciado proceso de implantación de la colonización neoliberal de México acabamos los periodistas en medio del fuego ¿por qué matan periodistas? pues porque es muy fácil sale muy barato estaba viendo las estadísticas de 900 casos de asesinatos y agresiones o agravios a periodistas del 2000 para acá en solo dos casos terminaron en una condena de prisión y uno de ellos nada más por amenazas a Lolita de la Vega ni siquiera por un homicidio si hay un hay un sistema federal de protección a periodistas que es el que lleva la mayor parte de la carga se les da vigilancia hay como 500 eso no te protege de que te maten han matado varios que están con guardaespaldas y desde los tiempos de Jesús Blancornelas que fueron a matarlo traía vigilancia y mataron a su guardaespaldas él quedó muy herido se mata periodistas porque sale barato sale fácil y hay un contubernio ahí los neoliberales terminaron estando al servicio de organizaciones del crimen organizados internacionales y señaladamente comandadas por los Estados Unidos no es casualidad que George Bush grande quien fue presidente pero antes jefe de la CIA hizo los primeros tratos para el libre comercio con Miguel de la Madrid que entraron en vigor el 1 de enero del 94 que se hace coincidir con el lanzamiento zapatista en Chiapas desde entonces los periodistas se abrieron hubo ya muchos medios ya no era solo proceso el que publicaban eran montones de medios pero también en esta lucha de valientes periodistas valerosos periodistas en el país se multiplicaron los riesgos de los periodistas seamos sinceros si alguien quiere matar un periodista lo va a hacer haya o no vigilancia permanente si alguien quiere eliminar un periodista no va a haber poder humano que lo detenga la cuestión está en retrasar el momento pero finalmente la seguridad de los periodistas pues no deja de ser una ilusión en este sentido entonces de lo que se trata en todo caso y estamos asistiendo a ello es de el impulso de un cambio de régimen en el que desde luego el ejercicio periodístico o las empresas periodísticas están ofreciendo en los grandes medios toda la resistencia posible porque eran parte articuladora de todo este proceso de colonización neoliberal en México del que nos estamos empezando a liberar cuando el presidente López Obrador lanza este discurso que catalogas como denigratorio de los periodistas y que tiene este riesgo de que se extiende en el país también se le puede ver como una estrategia de exhibición de los intereses reales y no hablo de los periodistas que hacen periodismo es decir de los reporteros estoy hablando de élites que utilizaron crearon y se enriquecieron con medios de comunicación y recursos del Estado mexicano transfiriéndolos a otro tipo de empresas hay toda una mafia de periodistas no estoy hablando de reporteros y usted puede indagar los dueños de los grandes medios quienes son el dueño del Universal tenía 75 agentes federales cuidándolo todo el sexenio de Peña Nieto a él a su familia a sus amigos sus amantes que es todo esto había montones de recursos públicos destinados al enriquecimiento de Televisa de reforma en menor medida y desde luego se negaban los grandes recursos públicos a los medios independientes entonces he querido hacer este repaso nada más para tener un contexto histórico amplio de lo que a mi juicio ha concluido en la facilidad de atacar inmovilizar y silenciar a periodistas vale muchas gracias a don Ángel Otero Calderón y ahora tenemos tiempo para una ronda de preguntas y si hubiera respuestas pues también adelante doctora Serrano muchísimas gracias a todos este panel es resultado en buena medida de lo que ha sido el contacto con el programa de periodismo del CIDE mi colega y ex alumno Carlos Bravo Regidor en donde a partir de haber sido invitada a presentar el libro coordinado por periodistas sobre colegas asesinados con Pérez Silencio que se puede descargar gratuitamente el título de Tom Pérez Silencio y son crónicas y pequeños pequeñas narraciones en homenaje a colegas asesinados y habiendo seguido lo que había sido una tendencia que había yo observado ya en Colombia con colegas colombianos también incluido varios colegas el doctor Gonzalo Sánchez y otros colegas Eduardo Rosada Carbó quien sale de Colombia justo en el momento en donde está la vorágine violenta contra periodistas estoy convencida trabajando sobre el tema de política de drogas de violencia asociada al narcotráfico y de las implicaciones de estas políticas para la gobernabilidad y la viabilidad de la democracia en México y en América Latina de que el trabajo de los periodistas es fundamental como lo subrayaron ustedes para conocer qué es lo que está sucediendo en primera instancia para poder acercarnos a estas realidades y estoy absolutamente también consciente de los dilemas que apuntaron muchos de ustedes en contextos como los que estamos viviendo yo quiero nada más hacer algunas precisiones desde luego que el giro hacia la tecnocracia y el neoliberalismo es innegable pero tiene explicaciones más allá de la ideológica y las explicaciones tienen que ver con una crisis de la deuda que no solo afecta a México sino a América Latina y que deja prácticamente sin opciones a quienes tuvieran el poder las diferencias en el giro hacia el neoliberalismo van a deberse sí a cuestiones ideológicas pero de la misma manera las restricciones macroeconómicas son las que van a imponer en buena medida los cursos que van a poder contemplarse el caso de Colombia en este sentido es paradigmático porque Colombia en el escenario latinoamericano es el único país que no se endeuda pero no se endeuda porque es el momento del auge del narcotráfico entonces hay toda una vertiente explicativa que se pregunta sobre los ingresos y el flujo de ingresos en un momento en donde Colombia concentraba el grueso del negocio de lo que era en ese momento el boom de la nueva droga el polvo blanco que aparece además en una portada si mal no recuerdo el time en una copa de gin tonic de manera muy visible de una droga que va a estar en primera instancia destinada a esferas medias y altas de consumo en Estados Unidos pero que va a ser un boom verdaderamente inimaginable y si creo yo que más que de nueva cuenta la omisión o la decisión de esta élite tecnocrática y neoliberal en el caso particular de México de proceder de cierta manera con respecto al narcotráfico no debemos olvidar que las políticas de Estados Unidos a principios de los ochentas de nueva cuenta van a poner el escenario en el que las decisiones de política con respecto a política de drogas van a definirse y eso tiene que ver con el desvío del flujo de cocaína que estaba siendo manejado y operado por el Caribe a principios de los ochentas se da una operación que lo que hacen el gobierno norteamericano es cerrar esa ruta con la cual los narcotraficantes colombianos en ese momento hacían el trasiego masivo del flujo de cocaína por la vía del Caribe y entraban a Estados Unidos por la Florida el gobierno de Estados Unidos cierra esa ruta y el grueso del negocio entonces se transfiere a México eso va a tener consecuencias inimaginables para el mercado ilegal de drogas en México en términos de la configuración de ese mercado en términos de la organización y la operación del mercado pero también en términos del rédito y de las ganancias y el dinero que va a estar detrás de estos cambios y como consecuencia también el empoderamiento de las organizaciones criminales entonces yo creo que no es del todo una coincidencia que empiecen a dispararse el número de periodistas asesinados a partir del sexenio de Adela Madrid que es justamente cuando ocurren estos cambios en donde las cifras de confiscación de cocaína nos dan una idea de cómo va incrementándose el volumen de cocaína que pasa por territorio mexicano y un disculpe es muy interesante lo que está diciendo porque hasta el propio Bill Clinton cuando estaba en campaña en una visita a México pidió disculpas al pueblo mexicano por haber desviado esa operación y haber involucrado a México en esto así es el asunto es que quienes nos dedicamos a estudiar estas cosas sabemos perfectamente bien y acaba de estar una eminente profesora de Harvard en el Colegio de México invitada también en el contexto de estos esfuerzos que ha echado a andar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde ella hace un recuento de la historia de la prohibición del alcohol y de las secuelas de la prohibición del alcohol pese a su revocación en términos no sólo de la construcción de una infraestructura institucional de doctrinas legales de doctrinas de policía de construcción de prisiones de fuerzas de policía de fuerzas de agencias coercitivas del Estado desde luego la DEA o las agencias que preceden a la DEA y esto creo yo es sumamente importante para entender lo que son contextos en donde una política de prohibición que como dije ayer no goza del respaldo de la sociedad sino que lo único que logra es desviar lo que son intercambios económicos a mercados negros o mercados ilícitos lo que va a generar son condiciones para el surgimiento de nuevos criminales organizaciones criminales tremendamente poderosas que van a ser también imposible la tarea de vigilar de que el Estado pueda vigilar de que las policías puedan cumplir su papel en la vigilancia de esa prohibición y de esos mercados ilícitos entonces el escenario creo yo que está el trasfondo que está detrás de todo esto tiene que ver en buena medida con esta esta reconstrucción de políticas y de decisiones de políticas que nos permiten explicar en buena medida pues estas tendencias sin que ello me lleve de ninguna manera a soslayar o omitir la dimensión de responsabilidad pública o política que pueda haber y en ese sentido yo tengo una pregunta para Sebastián hay una una incógnita con respecto a Colombia una gran incógnita porque bueno pues Colombia después del plan Colombia después de casi ceder su soberanía a Estados Unidos en un plan que yo entiendo que quizá de igual manera no había opciones yo estuve en Bogotá en 97 cuando las FARC estaban cerca de aproximarse en un contexto en donde no solo las organizaciones criminales sino los paramilitares las FARC van todas todos estos actores no estatales armados van a inflarse y van a empoderarse en buena medida gracias a los réditos del narcotráfico y sin embargo bueno tenemos todos estos esfuerzos el plan Colombia además el problema de las drogas no se ha resuelto de ninguna manera en Colombia la producción está de nuevo en niveles insospechados Estados Unidos está de nueva cuenta presionando para erradicación y expersión aérea y sin embargo vemos un descenso en el número muy importante en el número de periodistas asesinados entiendo conociendo a Ariel Ávila muy bien que hay una serie de mecanismos de protección de periodistas que han sido algo muy importante pero también entiendo que hay una serie de modificaciones en las conductas de actores criminales que para nada han sido erradicados o desmantelados ¿qué nos explica el que en Colombia el periodismo hoy no presente los riesgos o los riesgos sean de menor nivel que lo que ocurre en México? Tenemos una pregunta ahí de la doctora Hernández y después damos la palabra a los panelistas para contestar y ya cerrar esta mesa de periodismo adelante una pregunta para Ángel Otero Calderón me pareció muy interesante el recuento que hace y hay la observación que nos deja sobre el número de mujeres asesinadas que en este universo muy grande son 10 la pregunta sería si está ubicado un periodo en el que ocurren estos crímenes en específico y su lectura de esta diferencia con los crímenes de periodistas varones y en el caso de Rocío me gustaría que Rocío nos dijera en esta nueva forma de narrar los sucesos que les toca a los periodistas después de la llamada y como lo expresaron aquí muy fatídica política de confrontación al crimen organizado de Calderón ¿cuál ha sido el papel de las mujeres Rocío de las mujeres periodistas y si hay una impronta específica que hacer periodístico de las mujeres ya se acabó la pinta se acabó la pinta bueno ok si pueden pueden pasar ese por favor caray bueno aquí se no se no pero ya está este bueno gracias por la pregunta yo considero que hay tres factores que que han hecho que que en el caso colombiano se haya reducido los índices de de homicidios contra periodistas pero no de activistas exacto sí y el primero creo yo tiene que ver es un poco más pragmático y creo que tiene que ver con la existencia en Colombia de un mecanismo de protección a periodistas que es entre otras cosas el primer mecanismo de protección que se crea en el mundo y que tiene digamos contó en su momento con un gran respaldo de la comunidad internacional con dineros digamos fondos suficientes de parte de la cooperación internacional puntualmente del gobierno de los Estados Unidos pero también con una legitimidad a nivel del 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 estado colombiano y una decisión muy firme del ejecutivo en su momento de avanzar en la construcción de ese mecanismo desde luego tiene cualquier cantidad de problemas pero yo puedo decir que Colombia cuenta con un mecanismo de protección que goza de un peso y de legitimidad al interior del estado que no es comparable con el con la debilidad del mecanismo mexicano y yo puedo decir con conocimiento de causa que actualmente el mecanismo mexicano tiene de acuerdo con lo que me manifestó personalmente el titular del mecanismo hace dos meses en una reunión que sostuvimos cuentan en el momento con 118 escoltas básicamente en Colombia la ciudad de Tumaco que es una ciudad con al sur del país con altísima pues es básicamente el municipio en Colombia en donde más se produce coca actualmente solo en esa ciudad el mecanismo tiene 180 escoltas que es una pequeña ciudad al sur del país y es equivalente el número de escoltas al que tiene la totalidad del mecanismo federal creo que eso da digamos una idea de las dimensiones de ambos mecanismos y en segundo lugar este mecanismo cuenta con una participación mucho más activa de las fuerzas y de los organismos de seguridad del estado colombiano acá pareciera que el estado mexicano crea un mecanismo a regañadientes crea un mecanismo un poco a las malas un poco porque me toca y básicamente el mecanismo actual son unos funcionarios públicos en Segov pues que no tienen la capacidad de ordenar a las fuerzas de seguridad del estado mexicano a que protejan periodistas y personas defensoras de derechos humanos creo que eso es una primera diferencia enorme el segundo es que a pesar de también enormes esfuerzos perdón enormes problemas al interior del funcionamiento de la rama judicial yo considero que la fiscalía de Colombia lleva unos 15 o 20 años construyendo unos planes de política criminal para enfrentar el fenómeno de la violencia contra la prensa y como consecuencia del desarrollo de esas políticas Colombia cuenta en el caso por ejemplo de una periodista como lo es Ginette Bedoya cuenta con una periodista que al igual que Lidia también fue torturada y agredida sexualmente pero con la diferencia que en Colombia tenemos condenas a todos los autores materiales y condenas a dos o tres de los autores intelectuales esto es el equivalente como si no sé piensen ustedes que al interior del estado mexicano se hubiese logrado la condena a los autores intelectuales del homicidio de Miroslava o de Javier Valdés lo mismo ha sucedido en otros homicidios el caso de Orlando Sierra que fue subdirector de un periódico de Manizales llamado La Patria en su momento fue toda una institución del periodismo colombiano y fue asesinado cuenta con toda la condena a toda la cadena criminal y así podría resaltar otros tres o cuatro casos en donde yo puedo decir que si bien es cierto también la impunidad es un fenómeno grande es un fenómeno enorme pero al interior de Fiscalía de Colombia si por lo menos existe un grupo de personas trabajando para revertir este fenómeno y algunas victorias han logrado yo diría que ese es un segundo factor y un tercer factor y aquí pues desde luego con el perdón de ustedes porque este tercer factor creo que si parte mucho más de mi percepción que de cualquier otra cosa tiene que ver con que en Colombia los medios de comunicación creo yo por lo menos algunos gozan de una cierta legitimidad social de un cierto reconocimiento que yo siento que acá no tienen en Colombia hay medios de comunicación tipo el diario El Espectador cuyo valga la pena mencionarlo cuyo director fue asesinado Guillermo Cano fue asesinado en el año 86 por Pablo Escobar generándose uno de los momentos más duros de violencia contra la prensa en el país y El Espectador es hoy en día un diario que tiene creo que ya 150 años de antigüedad y es toda una institución dentro del periodismo tienes también un noticiero independiente como es Noticias Uno digamos tienes también diarios y medios de comunicación digitales muy fuertes que yo siento que gozan de una cierta legitimidad social que acá debo decirlo pues no no lo percibo de igual manera y también creo yo que al interior de políticos y funcionarios públicos existe una mucho mayor reticencia a hacer declaraciones estigmatizantes en contra de medios de comunicación yo siento que acá el pan de cada día es un presidente municipal responda de una manera no sé estigmatizando a un periodista que le hace una pregunta ese tipo de cosas también suceden en Colombia desde luego pero creo que existe una mayor creo que se cuidan un poco más los políticos de estigmatizar a la prensa y creo que eso no sé se genera una condición en donde el costo social de agredir a la prensa creo que es mucho mayor en Colombia que lo que es en México gracias bueno para ti me preguntabas cuál ha sido el papel de las mujeres bueno yo creo que se da en una situación que vivimos se da en una situación coyuntural es cuando un mayor número de mujeres no solamente está ejerciendo el periodismo sino tiene la toma de decisiones en los medios de comunicación aquí en Juárez este uno de los momentos cumbres era las mujeres tenían estaban al frente de las jefaturas de información de las direcciones de medios y si volteábamos a ver era realmente fue una de las épocas donde las mujeres tomaban la decisión y yo creo que eso fue bien importante eso nos ayudó incluso a tener otra mirada y no quiere decir que se haya hecho un mejor trabajo simplemente hubo un mayor equilibrio a la hora de documentar lo que ocurría a la hora de acercarnos a las víctimas creo que ahí se marca un aspecto muy importante con la visión que tenemos como mujeres de marcar una agenda de cobertura eso es algo muy importante y también de de decisiones de coberturas a mí me tocaba ver que había compañeras que decidían entrar a temas realmente peligrosos y que me tocaba ver que compañeros decían yo no voy porque tengo una familia y así me lo decían yo era jefa de un equipo de reporteros y había colegas que me decían yo no voy porque tengo una familia y le hablaba a una mujer y le decía oye tenemos que ir a tal colonia porque está pasando eso agarraba su bolsa y se iba y ella también era parte de una familia jefa de una familia era mamá tenía hijos y salía y cubría eso yo creo que empezamos a marcar una serie de situaciones en la cobertura de lo que ocurría en Juárez creo también que las mujeres periodistas también empezamos a tomar las iniciativas para organizarnos organizar el gremio y empezar a capacitar y empezar a trabajar con estrategias que pudieran evitar el silencio que nos silenciaran y también para provocar autocuidado y poder entrar a ese tipo de coberturas y yo creo que en México hay muchas iniciativas de organizaciones de periodistas para periodistas organizadas por mujeres y yo creo que ese ha sido un rol bien importante o sea han sido las mujeres las que han encabezado estos esquemas para que el gremio pueda seguir trabajando en situaciones de alto riesgo y seguir informando lo que está ocurriendo De los 31 casos de homicidios que mencioné al principio 5 son mujeres el caso más antiguo es el de Linda Bejarano Sí, a propósito de tu pregunta hay una explicación lógica se sustenta lo que dice Rocío es mucho mayor el número de hombres asesinados periodistas porque son hasta hace unos años mayormente los hombres que cubrían fuente policíaca o que realizaban investigaciones de narcopolítica conforme van irrumpiendo las mujeres empieza a crecer el número de homicidios de periodistas mujeres y a propósito de lo que dijo aquí la compañera académica pues precisamente el endeudamiento el empoderamiento de las organizaciones criminales y la concentración del poder constituyen los pilares de esta estrategia neoliberal de destrucción de los estados nacionales y que la hemos visto en el subcontinente latinoamericano se cambió el esquema de los golpes militares a una estrategia de conquista económica social Ya estamos terminando y les pido nada más un par de minutos vamos a hacer entrega de unas constancias de participación voy a leer nada más una el contenido es el mismo cambia por supuesto el nombre y es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Departamento de Ciencias Sociales otorgan la presente constancia al doctor José María Ramos García por su participación como expositor en el seminario ilegalidad violencia y derechos humanos realizado en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y firma el maestro Santos Alonso Morales Muñoz director del instituto y alcalce firma la Comisión Nacional de Derechos Humanos el Colegio de México a través de su centro de estudios internacionales el Colegio de la Frontera Norte y por supuesto el Centro de Investigaciones Sociales de nuestra institución doctor el mismo contenido para Juan Sebastián Salamanca Calle De igual manera reconocemos la participación de Rocío Gallegos de La Verdad de Ciudad Juárez De igual manera le entregamos su constancia a Ángel Otero Calderón por su participación y finalmente a Rubén Villalpando corresponsal de la jornada y para concluir este seminario le pediría a la doctora Mónica Serrano si nos hace en nombre del Colegio de México dar la clausura oficial de este seminario de ilegalidad violencia y derechos humanos que de manera coordinada con la Universidad de Ciudad Juárez el Colegio de México y el Colegio de la Frontera Norte y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se llevó a cabo así doctora bueno pues en primer lugar muchísimo muchísimas gracias a quienes todavía están presentes en la recta final del seminario agradecer también muy afectuosamente a Luis Alfonso Herrera que tuvo que salir a hacer trabajo de campo con sus estudiantes y no pudo acompañarnos a los colegas de esta mesa a quienes estuvieron el día de ayer ha sido un esfuerzo por venir a donde creo yo fue uno de los lugares que que abrieron los ojos a lo que a lo que estaba pasando en México hace ya más de 10 años y que obligaron a una reflexión que aún no nos ha dado los las rutas los caminos que permitan como los los acontecimientos de ayer en Sinaloa nos nos dejan ver que no anuncia todavía rutas o caminos que nos permitan o que anuncien horizontes de paz en el esfuerzo que ha estado detrás de muchas de estas iniciativas en donde también mi colega y amigo el doctor Ramos ha estado presente y acompañándome de manera realmente muy importante tuvimos también una sesión dedicada a periodistas y violencia criminal en Tijuana apenas hace poco más de un mes en todas estas iniciativas estoy convencida de que el el análisis de estas realidades no debe dejar de ninguna manera de lado la realidad de lo que es un trasfondo internacional que acota y limita de manera muy importante las opciones con las que nuestros políticos nuestras autoridades las opciones que nuestras autoridades nuestros políticos pueden contemplar para actuar tengo entendido que la escena de ayer en Culiacán es detonada a partir de una orden de arresto que a su vez es detonada por una orden de extradición y que parte del resultado de ese intento de arrestar al hijo del Chapo es en buena medida abortado por el hecho de que deciden llevarlo en lugar de extirparlo como han señalado algunas voces de seguridad y algunas voces de quienes de militares que en lugar de extirparlo que es lo que desde el punto de vista de seguridad hubiera sido lo sensato sacarlo de la de esa zona geográfica decidieron presentarlo ante el ministerio público incrementando con ello los riesgos y esa decisión pues tiene que ver con lo que son los cánones de una democracia y lo que sí puedo decirles de manera contundente es que hay más de 30 países y el número de países ha aumentado en las últimas décadas que han demandado el derecho a recurrir a la pena capital para delitos que tienen que ver con drogas y narcotráfico y que sin ningún empacho sin ninguna vergüenza argumentan desde luego Singapur pero también China Indonesia en fin es un grupo de países importantes que sostienen que este problema se puede atajar y puede ser controlado con medidas extremas la realidad es que si en México como en Colombia la violencia sigue siendo una parte de nuestra realidad y seguirá siendo una parte de nuestra realidad no obstante los esfuerzos ejemplares como señalaba Sebastián con respecto a el compromiso de ciertos servidores públicos en la fiscalía o la manera en donde entiendo también los mismos medios se pronuncian contra la violencia de manera conjunta y marcan una pauta muy importante de condena contra la violencia contra periodistas pese a todos esos esfuerzos ejemplares la realidad de las políticas de drogas creo yo nos condenan a México como a Colombia pero quizá también ya otros países Argentina en donde el problema ha aumentado de manera considerable Uruguay en donde pese a la legalización de la marihuana el problema del desvío de flujos de cocaína proveniente de Colombia pone en riesgo también a ese país un cargamento de cuatro toneladas de cocaína fue confiscado apenas hace poco más de un mes en Europa esta realidad creo yo nos obliga a reflexionar sobre qué tipos de democracias son las que podemos soñar en nuestros países y en este esfuerzo he estado también convencida de que sin que los quienes están haciendo el esfuerzo por visibilizar y llamar a cuentas a la violencia contra periodistas contra médicos en donde hemos tenido también sesiones destinadas a ese tema contra activistas contra migrantes sin que quienes están haciendo el esfuerzo por visibilizar todas estas violencias no atiendan a su vez y no pongan el dedo en el renglón sobre la dimensión que nos escapa y que tiene que ver con las preferencias de política de Estados Unidos en materia de drogas será muy difícil que contemplemos escenarios y horizontes de paz y de calidad democrática sin más quiero agradecer de nuevo a todos a quienes tuvieron que irse ya Elena Zahola Javier Garza por el hacer el esfuerzo de poner en el cajón muchas tareas pendientes obligaciones que tenemos todos y poder venir a Ciudad Juárez y hacer una reflexión colectiva sobre estos temas muchísimas gracias y doy por clausurado el seminario muchísimas gracias doctora y con esta concluimos nuestra mesa quiero agradecer la presencia de todos los compañeros estudiantes docentes del maestro Humberto Leal Valenzuela que es el presidente de la asociación de periodistas de Ciudad Juárez de nuestras coordinadoras de programa Priscila Montañez de la maestría en psicología de Pati Hernández de la maestría en trabajo social muchísimas gracias y que tengan muy buenos días gracias 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 a gracias 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 a gracias a gracias